La lactancia es sumamente importante para los primeros meses de vida de bebé. Contiene los principales nutrientes que necesita para su organismo, pero también podría perjudicarlo. Un caso en redes sociales ha ganado fuerza porque menciona el impacto que puede tener lo que ingiere la madre en la leche materna que genera y se debe tener cuidado. Claudia Catarinella expuso la situación de su sobrino, que con solo un mes de vida tenía convulsiones, dormía muchísimo y casi no lloraba. Después de varios días en el hospital y muchas punzadas, los pediatras de Libera y del HNN descartaron lo peor y llegaron a la sospecha de que era una intoxicación por un té que estaba tomando mi hermana, que tiene anís de estrella. La mamá tuvo que dejar de amamantar a su hijo, tiró el té y con solo 12 horas el bebé presentaba una mejora considerable. Este té se comercializa como seguro para la lactancia y de hecho como un promotor de la producción de leche materna, comentó la mujer. Por lo tanto, es mejor analizar bien lo que se ingiera durante la lactancia y buscar asesoría de un médico especialista.